No me los banco a los hombres, son todos iguales, son todos cagones y son todos mentirosos, papá. Juli, no, no me gusta, sabés que no tenés que tomar, abrí la ducha, la ducha. No, 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 Juli, siempre te digo lo mismo con respecto a tomar, pero ustedes, los pendejos, no se toman así, no tienen conciencia. Son todos cagones, papá. Estoy hablando, me estás escuchando. Te estoy escuchando, sabés que abrí la ducha, abrí la ducha, abrí, por favor, sí, por favor, sí. No, no, Juli, Juli. No se la banca a los hombres. ¿Qué no se la banca? No se la banca, ni vos tampoco te la banca. Que yo no me la banco, te te hablás. Juli, no llores, tranquilízate. Sí, lloro porque cuando mamá te dijo, andate, vos te fuiste. No, cuando tu madre me dijo que me vaya... Te fuiste. No, yo no me fui. ¿Qué hiciste, a ver? ¿Qué hizo Abraham? Se fue. No, hice lo que pude. Te fuiste corriendo, papá. No, me fui corriendo. Ni un día peleaste por tu amor. Ni por tu familia, ni por seguir estando cerca de tus hijos, eso hiciste. No es así, no me digas. Si eso no es el cabón que es, papá. Generalmente, Aurora, cuando uno se divorcia, uno aparte de cosas de los grandes, uno no sabe por qué. Se divorcia, es así la vida. No me trates como una nena, papá. Vos sos chiquita y vas a... No. Vos siempre decís que haces lo que podés. Entonces no podés nada porque no haces nada por lo demás. Nada haces. Siempre te cagás en nosotros, aunque dirías que no, papá. ¿Por qué te separaste y te viniste al departamento de un amigo al otro día? Ni una oportunidad le dieron, papá. No es así. Sí, es así. Vos no sabés cómo fueron las cosas, Julio. Sí, ya, Aurora. Los hombres siempre salen corriendo ante el primer conflicto. Vos escuchás a mí lo que te doy yo. Tengo mucha experiencia. De verdad te odio. No te cases nunca. No te cases nunca. No formes una familia porque no sirve. Vení, vamos al baño. Vamos al baño. Llévalo. Vení, vení. No estoy borracha. No me gusta que no me... Te das cuenta que me subestima cuando hablo, ¿no? Te das cuenta que yo hablo y me dice que estoy borracha. No puedo llamar como que yo le puse a la gente. Dale, Julio, yo te ayudo. Gracias, Aurora. Sí, ¿quién? No, ¿qué pasa? No, ¿dónde estás? A tus hermanos, ¿dónde están? No, están con mamá, que ya llego. Quedate tranquilo. ¿Dónde está? Este está dando una ducha, Julio. Está muy mal, ¿no? ¿Mejor? Sí. Sí, pero no me banco a la gente que no pelea por lo que quiere. Te juro, vos si querés a alguien, si amás a esa persona, peleás o no. Sí, yo siento lo mismo, pero no todos piensan igual. No. No, además los hombres en cuanto ven un problema salen corriendo. Pero, ¿cuál es con que haya problemas? Y los problemas al final siempre se resuelven. ¿O no? No, vale. Digo, a mí si me gusta a alguien, me juego por esa persona. No me importa lo que te haga pasar en el mail. Tenés razón. ¿Sabés qué es lo que no me banco yo? Las excusas. Cuando te empiezan a poner excusas, cuando dan vueltas, ¿viste? Yo quiero que él sea sincero. Pero hombres sinceros no abundan. No. Ya te lo voy diciendo. Pero no estaría buenísimo que venga y me diga, mirá, estás más gordita, estás comiendo muchísimo chocolate o estás... ¿Qué es lo que más? No, pero yo me banco de verdad a la que sea, o que tengo un carácter medio indomable. Yo sé que soy cara cúlica, pero... Que un día me diga que porque soy chica, otro día por las invitaciones de casamiento que están listas, otro por la organización. Me estás volviendo loca, Aurora. Yo quiero que se la juegue. Lo que pasa es que también está en uno ponerle un límite a todo eso. Porque a lo mejor vos te la estás jugando. Estás aguantando cosas dolorosas. Y a lo mejor el otro no vale la pena. Yo creo que si una masis vale la pena. Sí, pero todo tiene un límite. ¿No? La verdad que yo no entiendo. Tu madre volvió y no ya vos. La situación que estamos viviendo con tu hermana... No sabe nada, no sabe nada. ¿Y por qué no arrancás por ahí y me hacés gritar? ¿Cómo que no sabe nada? No sabe, porque no le dije nada. Me las piqué sola. O sea, llegó, me quedé tranquila porque se quedó con los chicos. La escuché llegar, pero me rajé. Pero, ¿de dónde venía? ¿Qué averiguaste? No sé, se escuchó una moto cuando llegó. No, no, no. No está importante. No, no empieces a... Vos con precisión. Cuando hablás con papá, ¿qué significa una moto? ¿Por qué? Cilindrado. Bueno, a ver. De esas que suenan pa, 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 que llegan y todo el barrio se enteró que llegó la moto porque suenan como un carnaval. ¿Y por qué no le dijiste? ¿Por qué no le contaste? ¿Por qué no? Pues no quiero que se entere esto de julio. Va a ser para quilombo. ¿Sabés cómo es, mamá? No, pero no. Esas cosas hay que decirle. No, no, no me gusta porque el día de mañana me lo sé a mí. Aunque estemos separados, las cosas... Te va a echar la culpa. Eh, que quede acá, que quede entre nosotros. Sí, pero no me gusta mentirle a tu mamá, pero en este caso esto muere entre nosotros. Muere entre nosotros. O sea, te pregunta, esto no existió. Yo pensé. No existió. Hola. Hola, Juan. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ingrid? Acá, saliendo del cine. ¿Por qué me mentís? Ya sé todo. Pásame con mi hija. Con tu hija, no sé, ¿con Dani? ¿Con quién? Con las dos, porque sé que Julieta está ahí, ¿no? ¿Julieta? No, no, Julieta no está. Juan, dejáte de joder. Ya me llamó la madre de Nicole, yo ya estoy al tanto de todo, soy la madre. ¿Qué clase de madre eso? ¿Sabés qué madre sos? Una madre que no tiene corazón. Porque acá yo desgarrándome con mis dos hijas, Julieta en un estado realmente deplorable y vos jugando al diario de motociclista a Busco Mi Destino haciéndote la actriz. No puedo creer que lleves esto a una escena de celos. ¿Vos no te das cuenta que esto no es entre vos y yo? Mi hija está al borde de un coma alcohólico y vos estás, no sé qué, papando moscas. Una, para, tranquilízate. Tu hija no está al borde de ningún coma alcohólico. Ya está, ya está bien, ya la solucionó el tema con papito. Voy para allá, lo quiero ver con mis propios ojos. ¿Pero qué, dejás a mis hijos solos ahora, de nuevo? No los dejé solos, los dejé con Daniela, que se escapó. ¿Y por qué no llamaste a mi papá para que los cuides? Porque si tengo que contar con tus padres, bueno, ¿sabés por qué no llamaste a mi papá? Porque te da vergüenza que te vea con poncharelo. Si no te haga la pendeja, sabés muy bien quién es poncharelo el de chips. Cortala, querés. Voy para allá. Y a tu papá no lo quiero llamar porque hoy tuve una discusión, un cruce con él, desagradable. ¿Con mi papá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No importa ahora, después te cuento. Chao, voy para allá. Chao. Hola, Lautaro. Te habla Ingrid. Ingrid, la polaca, Lautaro. Ya estoy un poco mejor, ¿eh? Sí, 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 gracias. Juli. Juli. Papá, no quiero ser mones, te lo aviso desde ahora. ¿Estás diciendo Juli, Juli? Quiero saber cómo estás. Un cafecito. Ya está mejor. Bueno, yo los dejo. No, 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 quedate acá. ¿No vos querés tomar un café, Aurora? No, no, vos tomalo, te va a ser bien, te vas... No, 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 me da asco, no. No, ah, te da asco. Ay, vas a ver, ay, eso es lo que... Ese estado que quiero que tengas no vas a tomar en tu perra vida. Tu papá tiene razón. No te hace bien tomar. No. No, 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 basta. No quiero ser mones, de verdad. No, no, no. Vos, Aurora, te pido, por favor, de verdad, papá lo entiendo. No, sí. ¿Qué pasó? ¿No te estoy diciendo? No, mirame. ¿Qué querés? Te conozco bien, estás triste, ¿por qué estás tomando? No quiero hablar del tema, ¿puede ser? Bueno, ¿y un abrazo para papá? Sí, esta vez si no me lo dabas, te lo iba a pedir. Vení. Te amo. ¿Te amo o te dije? Yo también te amo. Yo también los amo. No, 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 no.